Gracias amigos por continuar con nosotros y como hemos anunciado al inicio de este espacio, la jornada del día de hoy, pues nosotros tenemos el placer de que nos acompañe el economista Miguel Collado Di Franco, quien es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles y con él vamos a abordar el tema de la ley de hidrocarburos. Obviamente también tenemos que echar una mirada al tema de la seguridad social y ese pequeño cápita de las AFP que hoy en la mañana también pues había una rueda de prensa también haciendo algunas denuncias por ahí y todo esto tenemos que echar esta mirada también a la luz de lo que acontece en el plano internacional y cómo eso impacta en las medidas internas del país. Miguel, muchísimas gracias por el favor de su presencia acá en los estudios de New Horizons Live. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes dos. Miguel, un gusto tenerte por acá finalmente. Un saludo a Ernesto, donde quiera que se encuentre, que sé que es en Washington, según me estuviste comentando. Cómo no. Fíjate, vamos a iniciar con el tema de la ley de hidrocarburos. El gobierno presentó hace unos 10 días a partir del discurso del presidente de la república donde se le exigió bastante, ¿no? O sea, porque lo anunció el año pasado y al final no se presentó nada durante todo el año. Un proyecto de reforma, el día 20, creo que fue el lunes 28 exactamente, que presentó, se llevó al congreso. A las 4 de la tarde. Sí, correcto. Un proyecto de reforma, si se le puede llamar así, a la ley de hidrocarburos que creo que nos dejó a todos sedientos por un cambio mucho más significativo que ese que se presentó ahí. A grandes rasgos, hasta ahora, lo que conocemos del proyecto de ley o la nueva modificación a la ley vigente, plantea fundamentalmente un movimiento de la fijación de precios semanal a quincenal, la creación de un fondo, ¿no? Para regular los precios y algunos movimientos que pudiesen representar transparencia. ¿Me puedes dar una visión resumida de qué se pretende? Sí, tú tienes razón en el sentido de que uno esperaba después de tanto tiempo una reforma, es decir, modificar, perfeccionar lo ya existente. Pero nos topamos con la sorpresa de que en realidad tenemos en este nuevo proyecto de ley, en este proyecto de ley, solamente que se agrega mientras antes o en las condiciones actuales tenemos la fórmula aquella famosa, dentro del reglamento se lleva a la ley misma, lo que tú mencionabas con relación al cambio de los precios cada dos semanas y en consecuencia la liquidación de los impuestos relacionados con los combustibles y transparentar, hacer de una forma formar el mecanismo de subsidio generalizado con ese fondo que mencionabas que se introduce en el proyecto de ley. Definitivamente esos son los tres elementos y si tú te pones a ver, transparentar la fórmula, solamente poner elementos de ella dentro de la ley y no tener que referirte al reglamento no es un avance significativo, mover en vez de tener los cambios cada semana, realizarlos cada dos semanas, los cambios en los precios, bueno es simplemente acumular una semana más la modificación que estaría determinada por los precios internacionales del petróleo y seguimos con el subsidio generalizado, lo único que de otra forma como está planteado en la ley. Entonces en realidad sí, estamos esperando cambios, cambios en elementos relacionados, tal vez no se iban a tocar en la misma ley, pero pudo haberse aprovechado la oportunidad de hablar, tener una conversación, un diálogo sobre por qué si son tan caros los combustibles en República Dominicana comparado por ejemplo con los de Centroamérica, que son países que están en el DRC, además de economías similares, pares como tú bien dices, pues si sabemos que el principal componente de la diferencia de precios con esos países son los impuestos, fuera la oportunidad de si estamos subsidiando de forma general, porque todo el mundo se está beneficiando de este subsidio, que se paga de lo mismo que se recauda a través de ello, del impuesto selectivo al consumo, tanto el que se graba por galón de combustible como el ad valorem, entonces por qué no hacer una modificación. Nosotros desde el CRES, la propuesta Aprovecho, nosotros hemos presentado a la sociedad junto con don Francisco Canahuate, quien tuvo la oportunidad de participar en la modificación del código tributario o en la elaboración del código tributario de República Dominicana en 1992, porque en aquel momento no teníamos una codificación, sino una legislación dispersa. Y el espíritu de la reforma nuestra que presentamos con él es tener impuestos más bajos en República Dominicana, aumentar bases y no crear nuevas figuras impositivas, sino que ir eliminando algunas de las existentes gradualmente. Un proyecto plantea en esta versión que presentamos el año pasado cuatro años de gradualidad. Y con relación a eso, nosotros planteamos ir reduciendo el impuesto selectivo a los combustibles específicos, o sea, el que se carga por galón, y los reduciendo en el tiempo y llevarlo a un mismo impuesto por galón para cada uno de los combustibles en tres años y luego sustituir ese impuesto selectivo ad valorem, que ahora mismo es un 16, por un IVA, por un ITEBI, que planteamos o que planteamos en ese proyecto que sea generalizado al 10% en los bienes y no en todos los servicios, quedarían exentos salud, educación y otros servicios, pero la idea es esa, básicamente con los combustibles. Le traigo a colación el tema de estas reformas porque ahí lo planteamos. O sea, tú me estás diciendo, ustedes tienen un proyecto de reforma del Código Tributario completo, por decirlo de una forma, y dentro de eso se toca la cápita de los combustibles. Ok. Está claro que con la dinámica institucional nuestra, léase el Congreso que nosotros tenemos hoy en día, cualquier intento de reforma del Código Tributario va a languidecer y no se va a lograr porque el gobierno dominicano y el Congreso dominicano carece de legitimidad. Y obviamente cuando, por ejemplo, el año pasado se habló un poquito de entrarle a ese tema, inmediatamente todas las avispas fueron avisadas y el Estado y digamos la nación dominicana se encrespó con esa situación y rápidamente el gobierno y el presidente tuvo que desistir de ese proyecto. Pero el de la ley de hidrocarburos sí pudiésemos realmente hacerlo porque la nación dominicana se lo está pidiendo. Lo que todos nos sentimos insatisfechos con lo que el presidente y lo que el Congreso a la fecha está debatiendo, porque en definitiva no van a modificar nada. No se mejora la estructura del mercado de los combustibles, por tanto no hay mayor competencia, si no hay mayor competencia no hay mayor eficiencia, no hay reducción de costo, por tanto tampoco va a haber una mejora en los precios fruto de la competencia. No voy a eliminar los impuestos, por tanto tampoco voy a reducir los precios por la vía de la reducción de precios. Y lo que tengo es sencillamente que el cajetazo no me lo van a dar semanal, sino me lo van a dar cada 15 días. Entonces, tú planteaste en esa entrevista la semana pasada algo muy orientado, y lo digo de esa manera aquí como lo estamos planteando, porque recuerda que esto es un programa educativo, nosotros tratamos de que la gente nos entienda al máximo, y a veces los economistas nos tornamos como los médicos, un poco técnicos. A los médicos no se les entiende la receta, y a nosotros a veces lo que decimos. Tú planteaste algo que yo originalmente, desde que salió el proyecto de ley, de otra forma he dicho algo similar. O sea, si uno mira, yo soy presidente de la república, yo soy el gobierno dominicano. Bueno, ¿qué yo quiero? Yo quiero prosperidad, yo quiero bienestar. ¿Cómo yo hago eso? Yo necesito recaudar impuestos para yo garantizar una mejor distribución del ingreso, para yo garantizar servicios públicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo mejoro mis ingresos? Bueno, para yo mejorar mis ingresos, una de las formas más, digamos, lineales, es si la gente tiene mayor poder adquisitivo, si la gente mejora su condición de vida y su condición económica. Obviamente también si mejoro la distribución de los cobros, de los impuestos, etcétera. Pero, barring the fact, o sea, alejado el punto de que no vamos a poder tener una reforma tributaria, que me mejore, digamos, el tema de la regresividad del código tributario actual, si nos quedamos en la ley de hidrocarburos, ¿cuánto genera la ley de hidrocarburos en impuestos al Estado dominicano anualmente? Bien, tú has planteado varias cosas interesantes ahí. El punto que decías de las reformas, el año pasado se pudo haber aprovechado perfectamente la oportunidad para hacer una real reforma en términos de lo que significa perfeccionar, mejorar, lo que implica el término reformar. Porque aquí se toma como un eufemismo la palabra reforma. Y bueno, pasada esa oportunidad entiendo que podríamos hacer algunas modificaciones a la luz de esta nueva ley de hidrocarburos en el tema impositivo. Definitivamente los impuestos selectivos, tanto el valorem como el específico, son de los mayores, de las figuras que más recaudan en el país. Y el estimado, tal vez 80 millones, 80 mil millones. Vamos a quedarnos en esa figura. Estamos hablando entonces de 1.600 millones de dólares. Sí, exactamente. 1.600 millones de dólares, un poquito menos, 1.000, 1.500 millones de dólares. Entonces, 1.500 millones de dólares, si yo lo tomo prestado en bono soberano a una tasa de 4.50, 4.75 anual, ¿cuánto sería eso el costo para la nación dominicana? Tú dices 1.000 millones. 1.500 millones. Ah, tú dices los 1.500 millones. Estamos hablando de unos 60, 70 millones de dólares en el año que voy a pagar de interés sobre esos bonos soberanos. ¿Tendría la República Dominicana la capacidad de financiarse por 1.500 millones de dólares? Sobrada. Sí la tiene, pero bueno, tampoco vamos a incentivar crear más endeudamiento público. O sea, no vamos a sustituir... Pero ¿por qué yo no puedo crear más endeudamiento público si ese endeudamiento público me va a garantizar a mí un mayor crecimiento económico? Porque tan pronto yo le reduzca... Dale. Vamos a calmarnos. Dale, dale. Vamos a analizar cuánto está representando la deuda ahora mismo en República Dominicana. Bueno, tenemos años hablando de que cuando se presupuesta representa alrededor de un cuarto de todos los ingresos tributarios. Correcto. Eso es mucho dinero. Y si tú estás aquí, si consideras que el servicio... Hablaba ahí específicamente del gasto en intereses. Pero si tú tienes en cuenta el servicio, es decir, capital, estamos hablando de más de 40% de los ingresos tributarios. Correcto. Ya es muy costoso. Entonces, por eso es que yo entiendo tu idea. Perfecto. Yo en realidad prefiero la mía, que es una reforma o una reforma integral, o si no podemos hacerla en estos momentos porque políticamente se ha decidido no embarcarse en ese proyecto que beneficiaría definitivamente a la economía y beneficiaría las mismas recaudaciones porque tú tendrías menor incentivo generado a través del sistema tributario para ser informal, para evadir, para eludir y además tendrías obviamente mayor crecimiento económico. ¿Cuál sería el impacto si yo elimino los impuestos a los combustibles y me financio, como yo te estoy planteando, por la vía de un endeudamiento de corto plazo? ¿Cuál sería el impacto sobre el PIB en términos del crecimiento económico por la reducción de los precios y los costos internos? ¿Se tiene una estimación? Interesante tu pregunta, yo no te la podría dar ahora mismo. Porque si dio un punto 5%, un medio por ciento que me aumente el PIB. Pero vamos a modificar los impuestos mejor y no lo endeudemos. Pero es que yo estoy de acuerdo contigo, yo no estoy en desacuerdo con la figura de la reforma tributaria, yo la quiero la reforma tributaria. Lamentablemente tenemos un gobierno que carece de legitimidad y también a veces de creatividad para pedir las cosas de otra forma, ¿entiendes? Entonces yo te estoy planteando dentro de lo posible, o sea, lo posible. Ahora mismo estamos en una coyuntura. ¿Cuál es la coyuntura? Que el gobierno presupuestó el barril de petróleo a 64 y lamentablemente el barril de petróleo va a pasarse el año completo por encima de 100 o rondando los 100, 120, 80, 90. O sea, muy por encima del valor presupuestado. Y con el valor presupuestado ya nosotros íbamos a tener un déficit fiscal importante que íbamos a tener que solventar mediante endeudamiento, que ya era de 3 mil millones y pico de dólares. Ahora yo te estoy pidiendo que le agreguemos 1.500. Pero yo te estoy pidiendo que le agreguemos 1.500 bajo el entendido de que si yo logro reducir mis costos, mis exportaciones son más competitivas, mi sector servicio es más competitivo, mi comercio es más competitivo, mis salarios son reales, son mucho mejores y por tanto yo voy a tener un crecimiento económico que me va a permitir a mí aumentar mis ingresos por otra vía y decirle a la nación dominicana, ¿ustedes saben qué? Le bajamos esto, ahora vamos a hablar de lo otro. Sí, tu lógica es válida. Ok. Definitivamente. Habría que ponerle números a ese ejercicio. No sé quién lo haya hecho, tal vez, bueno, tal vez tú hablas porque lo has pensado mejor que yo. Es totalmente válido, sí. Ahora, yo preferiría el otro esquema, pero tú dices ante la imposibilidad de aplicar Yo estoy plenamente de acuerdo, el otro esquema me agradaría, pero... Tú estás proponiendo ese. No, está bien, es válido. Es válida parte de la discusión que podríamos tener. Lo que planteas, poniéndolo de forma clara, vamos a endeudarnos y vas a generar mayores ingresos por haber reducido los costos internos y en consecuencia tendrás unos ingresos que te ayudarán a pagar ese endeudamiento. Bueno, habría que ponerle el número de nuevo a ese ejercicio. Justamente queriendo ponerle número, Miguel, al principio de nosotros empezar a ver todo este tema, yo hacía un ejercicio acá con respecto al tema de los subsidios y de cómo los impuestos se mantenían inamovibles. Tú incluso utilizabas la figura de impuestos generalizados, donde todo el mundo se beneficia de manera general, pero hay un segmento de la población que también se beneficia de forma focalizada. Incluso el día 27 de febrero el presidente anunciaba con bombos y platillos el aumento del dinero que se le ponía a la tarjeta de Bonogás a los hogares dominicanos. Y al día siguiente, si no recuerdo mal, también que el gobierno iba a palear el aumento del costo del pasaje público, justamente ahí añadiendo un nuevo subsidio. ¿Qué significa esto para la economía dominicana cuando nosotros, por un lado, estamos viendo una reforma que lo que quiere reformar es prácticamente mínimo, no impacta en lo que al final de cuentas se traduciría en el consumidor del producto y que por el otro lado también el gobierno esté, digamos que destinando fondos para subsidiar a quien se supone que no, que también sería el mayor impactado? Eso en números llanos, ¿qué significa para la economía dominicana y si existe realmente la posibilidad de que tumbando parte de esos impuestos sea más transparente lo que estamos recibiendo? Sí, definitivamente el impuesto general, perdón, el subsidio generalizado lo estamos pagando, como su nombre lo dice, lo estamos pagando todos. Y quienes más consumen son quienes más se benefician en el sentido de que son los quintiles, si tú divides los quintiles de mayores ingresos, pues obviamente son los que salen más beneficiados, pero también los quintiles, o sea las personas de menores ingresos están pagando con sus impuestos ese consumo. Entonces vamos por parte, yo creo que la conversación va en línea en que hay que hacer algo con la parte impositiva y corregir el tema del impuesto generalizado, viéndolo así. Ahora, agregando elementos que tú a la conversación, a través de tu pregunta, ya introducimos entonces que tenemos unos subsidios focalizados. Bueno, las autoridades han decidido desde hace tiempo, gobierno tras gobierno, establecer estos subsidios, estas transferencias monetarias a ciertas familias que cumplen con unas condiciones establecidas por el CIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, entre ellos quienes reciben el bono gas, hogar, pero también los reciben el bono gas y choferes, los choferes del transporte público. Eso representa alrededor de 500 millones de pesos adicionales mensuales. Esa ampliación del bono gas hogar solamente. Junto con el anuncio del bono gas hogar, se hizo el de superate, de expandir también el número de beneficiarios. Los cálculos nos dieron alrededor de mil millones mensuales adicionales, que salen de los mismos impuestos. Entonces, bueno, ya es difícil que tú cambies en el corto plazo, porque nos hemos acostumbrado, y ya que tú decías hace un momento, vamos a hablarle un poco más llanamente, nos hemos acostumbrado al DAO en este país. Entonces, es parte ya de las políticas establecidas. Habría que romper con eso. Y romper con eso implica tú tener la base para tú la creación de empleos con mejores ingresos. Como tú vimos aquí en República Dominicana, que no hay que irse lejos, en la década de los 90, nos gusta siempre citar las reformas estructurales que se hicieron en aquel momento. Salíamos de una crisis. Tal vez las crisis son generadoras de cambios, de oportunidades. Y en ese momento no teníamos los bonos soberanos para financiarnos. Así es. Es decir, no teníamos acceso a los mercados internacionales. Y bueno, tal vez esos dos factores ayudaron a que se tomara la decisión. Bueno, y un tercero. En el mundo existía una corriente de pensamiento diferente que llevaba a considerar reformas de mercado como la que se establecieron aquí. ¿Y qué pasó? Bueno, el ingreso real, en términos reales, en los americanos, ajustado por inflación, se incrementó alrededor de un 35% en esa década. La tasa de desempleo bajó más de 10 puntos. Se incrementó la inversión extranjera, pues no teníamos una ley de inversión extranjera. Tuvimos una reducción significativa en la pobreza, obviamente, cuando tú tienes ingresos reales aumentando. Desempleo también. Y eso es lo que querríamos aquí. Y cambiar esa dinámica de las transferencias de los subsidios. Yo creo que por ahí es que debemos encaminarnos. Y ojalá hubiesen unos vientos que llegaran al Congreso, hicieran unas modificaciones, bueno, por lo menos en este caso, al proyecto de ley de hidrocarburos. Sería lo ideal. Estamos plenamente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa. Ojalá no nos falten unos cuantos lustros o décadas para llegar. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente de otras cosas que trajeron esos vientos neoliberales desde principios de la década del noventa y que precisamente hoy se están debatiendo hasta en sus orígenes allá con los Chicago Boys de Chile. Regresamos en unos segundos. Nuevo Horizonte, live. Bueno, estamos de regreso acá y como siempre recordándoles que a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, pues estamos atentos a sus comentarios, a sus preguntas, a sus inquietudes. Y justamente a partir de este minuto vamos a tratar de responder muchas inquietudes que nosotros tenemos con respecto a este tema. Ese tema es bigano. Este tema de la ley de seguridad social y que desde que inició la pandemia se ha agudizado toda la inquietud, el debate, sobre todo por las debilidades que se evidenciaron aún más y que el ciudadano de a pie, pues no tuvo acceso a muchas cosas. Y de hecho, el tema de las pruebas de COVID, de las vacunas, de todo el acceso para poder palear el COVID-19, pues también tipuso sobre la mesa muchas debilidades del sistema. Y el día de hoy, durante la mañana, la coalición por una seguridad social digna, pues también ofrecía una rada de prensa por un acápice dentro de la seguridad social que tiene que ver con los fondos de pensiones y las reducciones que se han visto en este primer trimestre y que se relaciona de manera directa con el tema de la apreciación del peso ante el dólar que es parte de la inversión que hacen los fondos de pensiones del dinero del pueblo. Entonces, Di Franco, no sé si te estamos metiendo en un tema extremadamente complicado en este momento, pero la reforma a la ley de seguridad social, que ya con más de 20 años, pues se ve todavía coja de muchas patas y que parecería que no es aplicable a lo que hoy en día necesita la sociedad dominicana. La ley necesita ser mejorada, necesita ser perfeccionada, embargo, necesita también una mejor explicación o una campaña más profunda de las bondades que tiene el sistema que tenemos en República Dominicana, el sistema de capitalización individual en el que cada trabajador es dueño a través de una cuenta de sus fondos para su retiro futuro. A diferencia de lo que algunos grupos quieren, que volvamos al sistema de reparto que teníamos antes donde se ponía en una cesta común y tú no sabías lo que habías aportado exactamente. Bueno, obviamente, si es común, no desaparece inmediatamente, se te descuenta el dinero de tu salario y por las condiciones de natalidad, de tecnológica, de medicina, que estamos viviendo más los seres humanos y las familias teniendo menos hijos, pues obviamente hay menos personas trabajando para ir sosteniendo a aquellos que van saliendo del sistema. Entonces, criticar el sistema actual, si solamente existe esa alternativa fallida, en los países donde se está implementando todavía, lo que están tratando de hacer es implementar elementos de el modelo de capitalización individual. Por eso vemos que en países europeos, por ejemplo, se trata de que los trabajadores puedan ir poniendo también dinero, no solamente el que se cotiza en la seguridad social, sino hacer ahorros para tener una mayor cantidad de dinero precisamente ahorrado al momento del retiro. También se están bajando las edades de retiro, exenciones que habían para no grabar con impuestos al dinero de los pensionistas, se han eliminado, etc. Lo que quiero decir es que en los países donde existe este sistema, el de capitalización, perdón, el de fondo común, no ha resultado. Entonces vamos a tratar de hacer algo mejor que lo que tenemos aquí. Y volviendo a tu pregunta original, la ley necesita algunas modificaciones, definitivamente, pero esto no significa salir del sistema y hacerlo como que no es creíble, que es una campaña que vemos que lamentablemente no le hace bien a los trabajadores dominicanos, que necesitan mayor confianza en ese sistema porque, reitero, es el menos malo que tenemos en el mundo. Y el otro está demostrando que es imposible, es inviable. Entonces vamos a concentrarnos... ¿Cuál es el inviable, Miguel? El desreparto. El desreparto es inviable, por lo que te decía, solamente el factor de natalidad, el factor de que tienes una mayor esperanza de vida. Eso hace que las personas se jubilan, viven más tiempo, necesitan más dinero en consecuencia, pero entran menos personas al mercado laboral para aportar para esos jubilados, esos pensionados. Entonces, solamente por esa dinámica natural de la evolución de los seres humanos, ya lo hace inviable. Ok, entonces, pero vamos a analizar la inviabilidad del sistema de reparto por el tema de la extensión de la esperanza de vida y también de la que en las economías maduras, donde más se ha desarrollado, obviamente la tasa de natalidad es muy baja y la población joven tiende a ser menor frente a los envejecientes. Eso sí. Sí, pero tú me estás diciendo es inviable otorgándome una pensión de un 80% de lo que yo recibí en mi último salario. Pero resulta que el esquema de capitalización individual... Si llegaras ahí. Correcto, si llegaras ahí. Es inviable lograr eso, pero resulta que el esquema de capitalización individual, como lo tenemos actualmente acá en República Dominicana, me va a garantizar un 23%. ¿El sistema de reparto es inviable al 23%? El sistema de reparto... Quizás no, ¿verdad que no? Quizás no. Exacto. Pero, 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 espérate. Cuando aquí existía... Correcto. No, no, pero lo que aquí existía no, porque el gobierno nunca puso la plata. Igual como está pasando ahora con el sistema normal, que tampoco ha puesto la plata. Porque aquí tenemos más de 5 millones de personas que no están bajo el régimen de seguridad social, a pesar de que la ley dice que el Estado tenía que ponerlos. Cuando existía el sistema, pensando bien el esquema, cuando lo teníamos anteriormente... Instituto de Seguridad Social. Si tú te fijas, sí, en la deuda que existía, cotizando tan poca gente y no llegando al 20%, en realidad el sistema estaba quebrado. Si tú traías al presente la deuda que representaba ese sistema con una cobertura muy baja y con unas pensiones que no llegaban al salario mínimo, entonces la respuesta sería no, ni siquiera con el 20%, aún no sería viable, pensando en la experiencia de República Dominicana. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en República Dominicana, y lo tienen otros países, de ingresos, bueno, no vamos a decir similares, porque son en realidad... En República Dominicana, los cotizantes tienen unos salarios que son la mitad del promedio de los países que tienen el sistema de capitalización individual en el continente. El sistema es la solución. No, el sistema no es la solución. El sistema lo que hay que perfeccionarlo, y volviendo al segmento anterior, entonces, ¿cuáles son las reformas estructurales que tenemos que implementar en República Dominicana para mejorar esa situación? Me explico con más detalle. Tienes un 58% de informalidad en República Dominicana. Correcto. Esa gente no está cotizando. La definición de informalidad es precisamente que no están cotizando en la seguridad social. Entonces, necesitamos, volvemos ahí a un sistema tributario y a otro conjunto de leyes que ayuden, primero, a que el empleo que se genere, no sea en la informalidad, como se ha estado generando en el último año y pico, principalmente, se reduzca la tasa de desempleo, en consecuencia, más personas puedan cotizar establemente en el sistema. Eso va a llevar sus ahorros a que sean mayores en el tiempo y esa tasa de reemplazo de veintitantos porcientos se incremente. Obviamente, habría que hacer modificaciones a lo que se cotiza actualmente también. Bien, y algo importantísimo. ¿Y cómo tú haces modificaciones a lo que se cotiza? Algo importantísimo. Los trabajadores, el espíritu de esa ley del 8701, ¿cuál era en el sentido del destino de los fondos, de los ahorros de los trabajadores? Que fueran a actividades productivas, a procesos productivos. No a financiar el Estado. No a financiar el Estado. Entonces, el ahorro importantísimo en una economía de mercado, en una economía como esta. O sea, vemos las grandes naciones y cómo se desarrollaron precisamente con el capital que se fue acumulando. Entonces, una nación de ingresos bajos, como para mí lo sigue siendo, aunque no nos califiquen así las multilaterales, necesita ahorro. Entonces, si tú destinas el ahorro de los trabajadores a financiar ese déficit público, o sea, de financiar a los políticos, entonces no estamos en nada. Entonces, también tenemos que hacer una modificación ahí. Podemos modificar lo que se aporta, tanto trabajador o principalmente el empleador, y una parte el trabajador, con relación a lo que existe actualmente, podemos modificarlo. Obviamente, habría que cambiar cuánto se destina a financiar al Estado. Que no sea ese 80%, vamos a bajarlo primero un 50% y vamos a irlo desmontando. Tenemos que garantizarle a los trabajadores que, si pasara algo en República Dominicana, pues, por un principio elemental que es diversificación de la cartera, porque una parte está invertida en el exterior, como lo tienen otros países, como lo tiene Perú, como lo tiene Chile, que dicho sea de paso, ¿por qué pudieron darle una parte de sus ahorros a los trabajadores? Porque la rentabilidad... Con lo cual no estamos, no, con lo cual no estamos para nada de acuerdo, porque tú desvirtuaste la naturaleza del sistema, que es acumular ahorros para el retiro, porque tenían cuentas en el exterior, entonces pudieron traer ese dinero y cambiarlo a la moneda nacional y poder hacerle aportes o darle una parte de esos ahorros. Y en ese caso... Pero, poniendo un ejemplo de algo que está pasando en otros países y cómo se están beneficiando, teniendo ahorros externos, no financiando tanto al Estado, y mayores aportes y condiciones económicas que permitan tener mayores aportes, hay menos informalidad en esos países, y mayores ingresos. Miguel, estamos plenamente de acuerdo en que el ahorro agregado es fundamental, en que la Ley de Seguridad Social y los fondos de pensiones lograron crear esos niveles de ahorro para la economía dominicana, que son uno de los principales garantes del equilibrio macroeconómico, porque te permiten... Es un ancla muy importante sobre la estabilidad nacional y te permite manejar incluso crisis tan importantes como esta, porque el Estado, a la hora de endeudarse, se endeuda aquí internamente con los propietarios de esos fondos de pensiones. Sin embargo, si bien, tal y como tú lo planteas, el sistema de reparto tiene enormes debilidades que lo hacen inviable en países como los nuestros actualmente, no menos cierto es que el sistema de capitalización individual, digamos que intenta resolverle el problema a aquel que tiene un empleo y a aquel que es capaz de sostener un empleo durante 36 cotizaciones, 360 cotizaciones invariables o ininterrumpidas, es el término correcto. Pero no resuelve ni la situación macro, ni resuelve el tema de la promoción del empleo formal, porque si ya lo hemos hecho durante 20 años y el empleo informal sigue siendo más del 50%, obviamente hay un problema estructural de fondo que hay que atender, que dicha ley no lo ha podido atender. Al mismo tiempo, la ley de seguridad social se ha tornado en un impuesto que graba de manera muy importante sobre la liquidez de las empresas y sobre la posibilidad de las empresas de crear empleo, porque castiga de manera directa a la creación de empleo, porque termina siendo un impuesto de un 20% sobre dicha creación de empleo. Entonces, definitivamente, ese modelo hay que revisarlo. Yo he escuchado voces que hablan de un esquema mixto de reparto y capitalización individual. Yo no tengo la análisis actuarial al día para yo poder decir cuál sería un mecanismo más eficiente. Y obviamente, tal y como tú planteas, dónde van esos fondos, cómo se reasignan los fondos, cuáles son los agentes que pueden intervenir en el manejo de los fondos. Porque es interesante. Yo siempre había dicho que cuando nosotros no pasáramos de 15 mil millones de dólares en ahorro, en fondos de pensiones, ya esa iba a ser una cifra que iba a abrirle los ojos a los mercados internacionales y a la banca extranjera a venir a República Dominicana. Sin embargo, no ha pasado, no ha sucedido. Todavía esa parte sigue tímida. Porque tú no puedes invertir en el extranjero. Correcto. Tú no tienes desarrollado tampoco un mercado de capitales localmente. Pero ¿por qué tú no tienes desarrollado un mercado de capitales localmente? Una de las razones, precisamente, de que no hay interés. Si tú tienes el 80% que va a financiar tanto el déficit del gobierno central como el mismo déficit del banco central, también se emite... El cuasificar, sí. También, correcto, los bonos van a financiar este déficit, o mejor dicho, los fondos a través de los títulos que emiten tanto Hacienda como el Banco Central. Pero, vamos, y si cambiamos el sistema, ¿no van a ser los mismos empleadores que van a pagar también al Estado? La seguridad social. Entonces, mensualmente también tendrían que sacar el dinero de sus bolsillos. O sea, vas a tener el mismo gasto mensual. Lo único, para mí, terrible, es que iría a un fondo... Más oscuro. Más oscurísimo. Porque, por lo menos, usted puede manifestarse y decir, ¿qué pasó con mi dinero que se me redujo? Bueno, hay una explicación. Hay una explicación por el tema cambiario. Pero usted no puede hacer eso si hay un fondo común. Usted no sabe cuánto tiene ahí metido. Entonces, yo prefiero... Este no es el sistema perfecto. Un agujero negro. Bueno, correcto. Que tienes que financiarlo con impuestos. Entonces, eso, de nuevo, no ha funcionado en los países que lo han implementado, que están implementándole elementos de capitalización individual para que no sea tan oneroso para el mismo Estado. Son los trabajadores que están contribuyendo más. Ellos pueden dar el lujo porque tienen mayores ingresos que nosotros. Entonces, vamos a crear las condiciones en República Dominicana para que tengamos un esquema diferente, no solamente en términos de la seguridad social, sino en términos de la estructura de la economía en sentido general. Ambas cosas van de la mano. Yo creo que aquí la conversación necesita que tengamos eso en cuenta. Para alimentar el sistema, sea de reparto o sea de capitalización individual, se necesita que empleadores y empleados generen más ingresos. ¿Cómo se logra eso? Cambiando la estructura de la economía para facilitar la creación de mayores procesos productivos y mejores por medio de mayores inversiones extranjeras, por ejemplo, menos regulaciones. Y logrando colocar los fondos de manera en portafolios más diversificados y más rentables y no sencillamente estar obligados a ponerlos en títulos de hacienda. Esa es una parte importantísima. Esa es la fundamental. Y que al final todo va a caer en que necesitamos una reforma tributaria para poder enmarcar todo eso. Correcto. Necesita la reforma tributaria porque necesita que el Estado tenga mayor disciplina, tenga unos ingresos que le garantizaría esta reforma que proponemos, mejores, pero también ahí quería decir no solamente la parte tributaria, sino una reforma fiscal que incluya una ley de responsabilidad fiscal con reglas fiscales y ahí sí voy a la disciplina del Estado para tener menores déficits. Ahora, esto sería lo sano. ¿Hay la disponibilidad o más bien la intención de hacerlo? Esa es la pregunta que yo dejo en el aire. La gran interrogante de siempre, la voluntad política. Estamos claros que la intención ahora mismo es crear el Instituto Nacional del COC. Ay, Dios mío. No estamos pensando en este tipo de cosas, Miguel. Muchísimas gracias por tu participación y por venir con nosotros. Queda la invitación para que vengas a conversar con los alumnos de bachillerato. Nos encantaría que pudieses estar por acá para que les explique un poco sobre... Este tema de la seguridad social pudiese ser un tema interesante y el mismo del código laboral. Tú sabes que con el código laboral, sobre todo los jóvenes de bachillerato, han tenido varias rondas de discusiones en diferentes etapas, digamos los últimos años, donde se han visto temas como ese, lo que se llama el Minimum Basic Income y todo lo demás, y el UBI, y el Universal Basic Income, y definitivamente que conocer la visión de CRES y de cómo los economistas estamos pensando sobre estas situaciones, creo que le abren mucho los ojos a los jóvenes y les permite entonces redondear su aprendizaje. Bien, bien, bien. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Miguel. Y sin duda nosotros por acá vamos a seguir dando, siguiéndole los pasos, ¿no?, a todo esto. Por lo pronto... Vamos a seguir empujando, porque la reforma, tú sabes que yo le he llamado el zafacón de la historia al lugar a donde han llevado la reforma, que llama Consejo Económico y Social. Ay... Si cuando tú quieres que se muera algún proyecto, tú lo pones ahí, en ese sitio. Bueno, señores. Ojalá y... Y salga de ahí. Nos equivoquemos, ¿verdad? Ojalá nos equivoquemos. Claro que sí. Bueno, lo que sí se murió fue el tiempo. Ya tenemos que despedirnos por la tarde de hoy. Recordarles que mañana a las 2 de la tarde tenemos esta cita por acá, por EN Televisión, canales 31 y 33, dependiendo de su señal de cable. Y todo nuestro contenido queda colgado en nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube que ven en pantalla. El que no se ha suscrito, hágalo, active las notificaciones y permítanos conocer sus comentarios, sus impresiones a través de sus comentarios. Pasen feliz resto de la tarde.